No te duermas. Los reflejos son lo primero que pierdes. Es hora, Guido. Hazlo sufrir. ¿Ok? Esto no es asfalto, hijo. Es tierra. Ah, gracias. ¿Qué quieres? ¿Reírte un rato? No tienes frenos de tres discos, así que pisa duro, bloquea tus ruedas y compensa con el acelerador. Si aceleras mucho, te vas a ir directo a las flores. Así que eres juez, doctor y corredor experto. Te lo pongo fácil. Si giras a la izquierda con fuerza, tú vas a ir a la derecha. ¡Oh, claro! Tiene muchísima lógica. Gira a la derecha e irás a la izquierda. ¡Sí! ¡Gracias! O debo decir, no, gracias. Porque en el mundo al revés, tal vez signifique gracias. ¡Ah, qué loco, abuelito! ¡Qué extraño es! Gira a la derecha e irás a la izquierda. Gira a la derecha e irás a la derecha e irás a la derecha e irás a la derecha. ¡Oh! ¡Sí! ¡Wow! ¡Se pasea! ¡De lujo! Esto es muy hermoso. Entiendo por qué el señor Sterling dijo que querías entrenar afuera. En cuanto enciende este aparato, te subirás en la caminadora y registraré tu velocidad. ¿Qué? ¡No! Lo que tengo que hacer es llenar mis ruedas de arena. Correr de verdad. No me subiré a esa cosa cuando tengo arena y toda la tierra. Ay, ok. Luigi, hay que hacerlo. Bienvenidos, corredores, a Fireball Beach. Lugar histórico y especial para nuestro gran ensayo de velocidad. La línea de meta va a ser el muelle abandonado a lo lejos. Tranquilo. Soy más que rápido. Soy más que veloz. Yo soy muy rápido. ¡Qué estupenda automotivación! ¿Eso tú lo inventaste? Sí, yo lo hice. ¿En sus marcas? ¡Listos fueron! Eso sí es correr. Me encantó. ¡Eh! ¿Cuál fue mi velocidad? ¿Qué sé yo? Solo sé registrarla aquí arriba. No, sin caminadora. ¡Oye! ¿Qué opinas de Hamilton? Aquí, Hamilton. ¿Quién es Hamilton? Mi asistente personal electrónico, igual que el de tu teléfono. Sí tienes teléfono, ¿cierto? Los corredores no usan teléfono, Cruz. Hamilton, ley reporta la velocidad del señor McQueen. Registrando. Trataré de seguirte de cerca. Tu traje le enviará la información a Hamilton. Bien, como sea. Última oportunidad de intentarlo antes de que oscurezca. Ahora, inicia lentamente y deja que tus ruedas se afiancen. Sí. Y fija una línea recta en la arena dura para no derrapar, Cruz. Ajá. Y todos los cargrejitos bellos ya se acostaron. Señor McQueen. Es todo. Será otro intento. ¡Y fuera! 241 kilómetros por hora. 281 kilómetros por hora. 315 kilómetros por hora. ¡La ronda no! ¡Háganos! ¡Al fin, terminaste! ¡Felicidades! ¿Qué tal salió? No pasaste de 318. ¿318? ¿Eso es todo? Aún no te acercas a Storm. Oye, oye, ¿quién era ese? Programé a McQueen ahí. Una motivación para competir. Aquí es donde debes sacar los colmillos. ¿En el bosque? Por cierto, sin luces. Solo instinto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Hoo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Woo! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Woo-hoo-hoo!